Yo tenía mucho tiempo De no tomarme un trago Porque era que yo estaba En un fuerte tratamiento Pero ahora que si puedo Ya me estoy desquitando Pa' quitarme las penas Que llevaba por dentro Pero ahora que si puedo Ya me estoy desquitando Pa' quitarme las penas Que llevaba por dentro Los médicos amanecen Y beben en casetas Y a los pobres pacientes Quieren quitarle el ron Que tome agito en la lluna Pastilla pa' la presión Que baño, ¿no? Los médicos amanecen Y beben en casetas Y a los pobres pacientes Quieren quitarle el ron Ellos comenzan cocho Con yuca y chicarrón Y si uno está muy gordo Le mandan una dieta Ellos comenzan cocho Con yuca y chicarrón Y si uno está pipón Le mandan una dieta Pa' el médico es muy fácil Decir usted Tiene prohibido Toma Y él Si se lo puede pegar Y nadie Se lo puede prohibir Pa' el médico Es muy fácil Decir usted Tiene prohibido Toma Y él Si se lo puede pegar Y nadie Se lo puede prohibir Que venga mujer Que estoy parateando Porque uno se muere Y después se va Pa' el carajo Porque uno se muere Y se lo come En tu salón Eugenio Díaz Casale Esa es la vida Que quiere Que va Alistia De su morón De Gustavo Aroca Cuidado Me va a prohibir La mujer Un músico si sufre Cuando sale a tocar Y a veces está contento Y a veces tristecito Y yo a pesar de todo Me pude acostumbrar A tocar mi acordeón Sin tomarme un traguito Y yo a pesar de todo Me pude acostumbrar A tocar mi acordeón Sin tomarme un traguito Los médicos amanecen Y beben en caseta Y a los pobres pacientes Quieren quitarle ron Ellos comen En sancocho con yuca Y chicharrón Y si uno está muy gordo Le mandan una dieta Ellos comen En sancocho con yuca Y chicharrón Y si uno está pipón Le mandan una dieta Y ahora es que yo voy En cancha Y ahora es que yo voy A beber Porque me tengo Que de quitarle Todo lo que no pude hacer Que vengan mujeres Que no hay parranteando Porque uno se muere Y se lo come el gusano Porque uno se muere Y se va pa' el carajo Pa' el médico Es muy fácil Que si usted tiene Prohibido tomar Y el chato se lo puede pegar Y nadie se lo puede prohibir Que vengan mujeres Que estoy parranteando Porque uno se muere Y se lo come el gusano Porque uno se muere Y después se va pa' el carajo